Al poco tiempo, Carlos ascendió al primer equipo. La alegría de su madre, al verlo jugar, era su mayor recompensa. Pero su viaje no estaba exento de sufrimiento. Tras un tiempo, Universitario no renovó su contrato. El dolor fue profundo. Sin embargo, como en la vida, todo continúa. Se unió a Sport Boys, donde Jorge Sampaoli le dijo de primera, La lucha por el reconocimiento se convirtió en su motor, y Orejuela en Boys se forjó en un ambiente difícil, donde las condiciones eran duras, pero la camadería lo impulsó a superarse. A medida que su carrera avanzaba, Carlos jugó para otros clubes importantes, incluso Alianza Lima, su eterno rival. Aceptar ese contrato fue una decisión dolorosa. A pesar de los conflictos internos, comprendió que lo tenía que hacer por su hija.